presentando distintos testimonios, pero ¿por qué está preso Lotoki? Por esto. Último momento, acaba de entregarse el doctor Aníbal Lotoki, dale Diego. Exactamente, es oficial, se entregó Aníbal Lotoki, que hay una imagen, en instantes la vamos a tener, de Aníbal Lotoki entregándose a la justicia detenido en esta orden de prisión preventiva de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo criminal y correccional Sala 4. Su futuro sería, en un primer momento, una comisaría y luego, un penal común. Por otro lado, la justicia no solo tomó en cuenta todas sus causas, sino que sumó el secuestro de insumos estéticos secuestrados por la aduana que tenían como destinatario a su hermano. Y mencionan también lo del hermano, lo de Diego Lotoki, trayendo los insumos médicos. Y la frontera con encarnación y los vínculos. La frontera con encarnación, eso es lo que valoró la justicia. Agradecemos que existan estos tres jueces de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones que dijeron, momento, no veamos solo una causa, porque la verdad, si era solo por la causa Rafael Dufour, muy probablemente hubiese quedado detenido. Cabe recordar que en el día de ayer, la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Aníbal Lotoki por la muerte del paciente Rodolfo Zárate operado en su clínica en 2021. Ayer, producto de la causa que se le sigue por la muerte de Cristian Zárate, la Cámara confirmó el procesamiento pedido por el fiscal Pablo Rechini de homicidio simple con duelo eventual. Tal vez la causa más complicada que tiene Lotoki, porque tiene una pena de 8 a 25. Aníbal Lotoki y un futuro tras las rejas.